Hola, hola, bienvenidos a otro vlog. Hola, mi amor. Hola, hasta que llegaron los regalos. Recuerden que andamos buscando un regalo que nos faltaba y que no les dimos los regalos cuando fueron a la casa los compadres. ¿Qué dices, Alexa? Sí, ajá, y le digo es que si le doy a uno, pues el otro se va a quedar. Y no es que sepa mucho, pero de todas maneras se me hizo como triste que nada más a uno y a otro no. Este, y apenas ayer llegó el regalo de Ian, de la hija, lo que ya ven que lo andaban buscando el regalo por todos lados. Y apenas llegó el día de ayer porque lo tuvimos que encargar, porque nosotros no lo encontramos. Así que, pues ya, ayer íbamos a venir, pero Susi cumplió años y andaba festejándose, así que también no iba a estar en la casa. O sea que sí, por una cosa u otra. Este, y ahora, ahora, parece que ahí está, llegó, parece que ahora sí está. Y pues ya traemos aquí los regalos, que si no les llegó Santa, pues ya les llegó adelantado el diario de Reyes. No te grabé, pero ahí va, sí, ahí va Jorge el mini regalo. Le dijimos que saliera, pero nadie sale. Ha de estar acostado el compadre. No, tú. Pero espéreme, no puedo correr, pero voy lo más que pueda. Che. Llegaron los reyes temprano, dile. Porque Santa se quedó dormido. Jajaja. Abre. Oh, 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 oh. Hi Santa. Hi Santa. ¿Te necesitas ayuda? Cuidado. It's heavy. Is that mine? Yeah. Where is it? Where is it? No, ya no. Where is it? 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 That mine? I want to... Leave it down. Keep, I keep... ¿Qué? Llegaron los reyes. Es es Padilla. Why is it? Es Padilla. Why is it? Why is it? It's mine. Uh oh. No, it's mine. Put it back. Pobrecito. It's mine, güey. Ven a me un beso y un abrazo. Ay, poder ha chingado. Ay, ahora sí. Merry Christmas, güey. Open it. Help him. Help him. Eso nos espera. No nos vayan a quedar. Porque eso nos espera. Esos y allá el moño. Oh, wow. Como de ser sea. El bueno. Jajaja. El bueno en papel, eh? Jaja. ¿Entonces o sites? Vájalo, vájalo, güey. A ver que rulesrecadas. Es cre30, güey. XOе. Sí. XOj! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡ Congrats! ¡Gracias! ¿De acuerdo? Seguimos que hay un 15 años. Por la mano. ¿Ok? ¿De acuerdo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué peligros! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada de gente Hola mamá ¿Tienes sueño? ¿Tienes? ¡Frio! Sí, está un poquito helado ¡Ah bueno! Vinimos a tres citas primero vinimos al monitoreo de Pukin para monitorear su corazón y sus movimientos en la primera cita Seguro trae ese cochecito la mía ¡No puedo! ¡Ese fue el Deuter! ¡Ese fue el Deuter! Después la inyección semanal y ahorita vinimos al cardiólogo y dice que está en lo normal no sé, los exámenes nos van a decir ya después del doctor pero dijo ahorita el que estaba todo normal así que ya pasamos las tres citas que tuvimos que andar para allá y para acá porque mi amor no sabe no sabe andar aquí No, me mandaron para allá La enfermera le dijo que era donde vamos al ultrasonido y nada y nada queda aquí y nada queda aquí atrás del hospital enfrente ¿o qué? ahí está la clínica atrás de la clínica y... 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 Yo soy su padre. I am your father. No. No. ¿Va a decir Puky no? No. Moms luxury. No, Pum. I am your father. Papi. Papi. ¿Cómo le haces? Yo tengo cosas que hacer con mi papi. ¿Eva? A chingale Puky. Eso van a ser tus cosas. Esa va a ser tu recompensa de irte a trabajar con tu queridísimo. ¿Qué chiste es? Va a decir, va a decir, oh yes. Oh yes. Ay, Jorge. Eso ocurre. Si. Es otro día. Otro día. Teníamos al, al. Contrasonido. Y ahorita llegamos a, Ros. Y ahorita. Jorge le habló al de los elotes. ¿Recuerdan al? De los elotes. Y llevamos todo esto. Elotes, mangoneadas. papas y todavía hay otros y acá otro vamos cargados súper ricos, por eso Jorge siempre los anhela le habló que viniera y ahora sí ¿ya vas cargado Puki? ¿ya vas cargado? ¿quieren comer todavía? ¿qué hacen para acá? ya bueno pues vamos a ir a comer primero tu mamá ya comió y le acercaba el elote yo no sabía que iban a ir a los silotes ahora te lo le va a pegar triple al ejercicio nomás por culpa de ese elote ¿verdad mamá? esto debe de la puerta para que la vea donde Manuel digo eso ¿ok? ay mi amor ¿está rico? muy rico muy rico muy rico ay eso ay eso a comer vean un bufete chinos deli deli gracias gracias